Cuando aprendemos que los errores realmente pueden ser oportunidades en tu vida y cambiar los paradigmas negativos que tenemos sobre el error, modificamos todas las estructuras mentales que nos permiten y que nos limitan no avanzar. ¿Por qué queremos tocar este tema? Porque nos parece fundamental que desde niños aprendamos, desde niños y niños aprendamos que cualquier error que tenemos se puede cambiar, se puede modificar. ¿Qué pasa cuando un estudiante de muy pequeñito tiene un error? Lo que suele pasar es que arranca la hoja, se pone a llorar y empieza a construir su hoja desde un inicio. Nos han enseñado que cuando tenemos un pequeñito error tenemos que arrancar la hoja y volver al principio y eso nos frustra y es porque tiene una significación negativa. Si nosotros enseñáramos que ese pequeño error se puede arreglar de una manera más creativa, pegándole una hojita o simplemente borrando esa parte, cambiaríamos el imaginario de que está mal equivocarnos. En cualquier proceso de aprendizaje necesita siempre, si nos vamos a equivocar, necesita siempre el error para el aprendizaje y para seguir avanzando. Los mayores retos que se han dado en el mundo han tenido miles y miles de errores en el camino. Pero han tenido mucha, mucha actitud positiva de los que estaban ejecutando esto para sobrellevar esos errores y ese fracaso que puede ser negativo para otros han sido como escalones para ir avanzando. Si nosotros enseñamos que esos errores más bien son aprendizajes, lo que les estaríamos enseñando a nuestros estudiantes es que cualquier situación por más pequeña que tengamos o grande tiene solución y solo tenemos que ser creativos y alejarnos un poco del problema y empezar a observar cómo podemos solucionar esos errores o cómo solucionamos esos fracasos. Todo tiene solución en la medida que tú le pongas una solución. Y evitemos remarcar el error, decir te has equivocado, marcar muy fuerte el error, porque eso nos hace que nosotros no seamos, no nos permitamos aprender, aprender cosas. Y siempre evitemos estar en esta situación donde yo no sé y posiblemente me voy a equivocar. Entonces prefiero siempre estar en una zona de confort donde no me voy a equivocar, donde todo lo que yo estoy ahorita en este escenario yo lo conozco. Aprendamos más de los errores. Aprendamos más de este proceso de fracasar. Que no sea negativo, que sea positivo. Y enseñemos a nuestros estudiantes que cualquier error tiene solución. Gracias por ser parte de Maestros Conectados. Nos vemos en una siguiente sesión. ¡Gracias!